Bienvenidos a Salud Hoy Porque Quiero La charla que hay mañana viene, mañana viene Sebastián Velázquez un lector curioso con la inteligencia artificial de Turing A, la rebelión de las máquinas, eso es lo que hay para cerrar la semana intensiva de Lodoy, como siempre recordarles el aporte voluntario, pasa un tarrito de aporte voluntario con el que vive Lodoy y pasa otro con calcomanías para que se lleven para los dos casos, o no, para que las peguen por ahí más bien. Y bueno, tenemos por la ciudad a Clarito Osorio, doctorada en física, wow, concientíficamente comprobado, muchas gracias. Buenas noches y ¿dónde me paro? ¿A quién? Hace como tres años apareció en un blog que me gusta mucho que se llama El Comidista, una entrada sobre recetas, entonces el man ponía como la típica receta que uno encuentra en internet, la foto que ellos le dan y la foto de cómo le quedó a la gente cuando lo intentó hacer. Entonces, por ejemplo, miren esto, unas fresitas con crema súper bonitas, son un muñequito con la cremita, entonces alguien dijo, ve, esto está bonito y parece fácil de hacer, ¿cierto? Y así fue como le quedó. Entonces ven que, pues aquí está como el muñequito y esto es como si les hubiera pasado un huracán por encima. Aquí hay otro ejemplo. Pero antes de la fiesta, después de la fiesta. Exacto, antes del ron y después del ron. Eso es cuando llegan a la calle 9. Y cuando salen de calle 9, exactamente. Listo. Pero eso fue el que hizo las fresitas antes de ir a calle 9 y después de salir de aquí. Aquí hay otro ejemplo que son estos, no se ven muy bien, pero es como un pastelito decorado con el monstruo come galletas con una galleta en la boca. Exacto, y aquí es como le quedó al señor cuando él intentó hacer el ponquecito. Entonces lo que ustedes pueden ver en estas fotos es que, a ver, la idea y los ingredientes son parecidos, ¿cierto? De lo que el profesional hizo y de lo que este mal intentó hacer. Pero los resultados no. Entonces yo estaba mirando esas fotos y yo pensaba, ¿qué pensará como un cocinero viendo esas fotos? Como, ay, y me di cuenta que ese es el mismo sentimiento que yo tengo muchas veces cuando leo el periódico o veo cosas en internet y hablan de ciencia. Yo digo, estos manes, a ver, la idea está ahí, los conceptos están ahí, pero les quedó así. Entonces hoy voy a dar tres ejemplos, tres ejemplos muy típicos de los momentos en los que yo pienso, ah, estos manes, no, estos manes no, no les quedó tan el monstruo come galletas como él. Empecé, la primera parte. Einstein estaba equivocado o no. Bueno, el año pasado, como desde agosto, fue un año súper increíble para los físicos experimentales. O sea, fue el año en el que uno estaba así como otra cosa buena, otra cosa buena, otra cosa más increíble. Una de las cosas que pasó fue que en agosto de 2015 salió la primera publicación que demostró experimentalmente que habían violado las inequidades, inequidades, gracias, inequidades de vela. Yo no les voy a dar las cosas, pues como las detalles técnicos no tienen mucho sentido, pero lo que les quiero mostrar es como el impacto que tiene. Antes del 2005, todos los experimentos que teníamos, 2015, gracias, antes de agosto del 2015, todos los experimentos que teníamos en esa área se podían explicar con la mecánica cuántica, pero también con otras teorías clásicas muy locas. Y aunque la mayoría, la gran mayoría de los físicos sabíamos, no, pues la mecánica cuántica es la que es, esas otras teorías están muy raras, no había ninguna prueba experimental como concreta que demostraba que era una cosa o la otra. Y con lo del 2015 quedó listo. Estas dos teorías no pueden explicar esos resultados. Entonces, de las teorías que quedaron, la única que quedó viva fue la mecánica cuántica. Y eso fue muy, para la gente trabajando en eso, fue como, sí, lo logramos, lo hicimos, demostramos que todas esas otras teorías locas no pueden explicar esos resultados que tuvimos. Eso fue súper, súper interesante, hicimos fiesta y todo. Y tres cosas por las que para mí personalmente me parece súper interesante. Hay muchas predicciones de la mecánica clásica, de la mecánica cuántica que son muy contraintuitivas, que en la vida real son muy difíciles de imaginarnos, y mucha gente pensaba, ah sí, esas son predicciones teóricas, pero eso no pasa en la vida real. Estos experimentos demostraron, sí, sí pasa en la vida real. Es parte de la naturaleza. Tres grupos independientemente lo hicieron. Primero lo hicieron en DELF, y luego en Viena y en Boulder, básicamente Holanda, Austria y Estados Unidos. Y hay una cosa que es muy importante en ciencia, y es que un resultado no es un resultado, hasta que mucha gente lo repita. Porque si usted lo hace solo en su casa y nadie más lo puede repetir, eso no cuenta. Estos manes, tres grupos trabajando independientemente en tres laboratorios distintos, lo repitieron. Y eso también fue súper emocionante. Además, pues, porque había una carrera y todo el mundo quería conseguir esos resultados, y era, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? Y listo. Y la otra cosa interesante es que este experimento lo propuso John Baird hace 50 años o más. Y tomó 50 años de gente, trabaje, 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 para poder hacer el experimento y hacerlo bien. Entonces, cuando uno está trabajando en el área, o en cualquier cosa que ustedes estén trabajando, imagínense que lleve 50 años de gente dándole duro, dándole duro, dándole duro, y el resultado salga. Todo el mundo estaba como, sí, como muy emocionado. Entonces, estábamos muy emocionados, hicimos fiesta, de todo, de todo. Y uno abre el periódico y ¿qué se encuentra? Einstein estaba equivocado. Y dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué? Pero, ¿cómo puede ser que la cosa más importante que todos los periódicos sacaron de esta cosa tan emocionante era que Einstein estuviera equivocado? Entonces, ustedes pueden ver aquí, en Middle of Time, en Middle of Time, nos sentimos Einstein, estudios cuánticos sugieren que Spooky Action es real. Pero, esta parte de arte atrás, lo que pusieron a lo último, eso es súper interesante. Que si Einstein creía en eso o no, eso es completamente irrelevante. Pero, eso fue en lo que la gran mayoría de los periódicos se centraban. Entonces, como física, yo decía, pero ¿ustedes no se dan cuenta que todas las cosas tan bonitas que tuvieron que pasar por ese experimento, y lo único que ponen es que Einstein estaba equivocado? Bueno, movámonos en el tiempo. Pero, bueno, no, yo te pregunto antes de poder hacer esto. Listo. Entonces, por qué me... O sea, entra bien que eso había pasado así en los medios. Científica América, no en México. Y se supone, pues, es como... Pero, es que de Científica América, New Scientist... Sí, a lo que me refiero es, desde la parte científica, yo lo voy a hacer cuando no estoy ahí, pero desde la parte de los científicos en el sentido público, que a veces están en estas que son vacíos, en lo que científica América es alguien como... En la mitad. En la mitad. Después de hacer cosas así. Pero es que yo lo que pienso personalmente es que poner, ¡eh! violamos las desigualdades de... Vende menos revistas que decir, ¡ah! Einstein estaba equivocado. Pero, claro, y eso es lo que a mí me frustra, porque yo digo, no, el otro es más interesante. Sí, porque no entienden los que vieron. Es una revista especializada, como tarjetita. Es una revista especializada. La exacta, cagante. Bueno, vámonos en el tiempo. Entonces, este año ya todos estamos muy felices porque pasó esto, tres grupos, de todo hubo. Luego, febrero del 2016, detectan por primera vez las ondas gravitacionales. Eso fue otra fiesta. Todo el mundo estaba muy contento. Las ondas gravitacionales, la teoría de la relatividad, yo no sé nada de relatividad, pero voy a intentar explicar. La teoría de la relatividad predice que cuando dos cuerpos masivos se aceleran, ellos deforman el espacio del tiempo y eso produce ondas. Pero esas ondas son tan chiquitas, tan chiquitas, tan chiquitas, que para que nosotros las podamos detectar, los objetos tienen que ser muy grandes e ir muy rápido. Entonces, estos manos usaron una cosa que se llama un interferómetro y este es uno de mis aparatos favoritos en la vida, los interferómetros. A mí me encantan los interferómetros. En este particular yo los simplifique mucho, pero ustedes imagínense que aquí vamos a hacer. Y ellos están usando tres espejos. Este de la mitad no es un espejo convencional, sino que deja pasar la mitad de la luz y refleja la mitad de la luz. Y al final de cada brazo hay otro espejo normal y corriente. Entonces el láser, digamos, que hace esto, sube y vuelve a bajar. Y el pedazo que se transmite, se transmite, viene hasta acá, se devuelve y aquí se combina el que viene de abajo, el que viene de arriba y el que viene de un lado. Y lo que sale aquí depende de la diferencia de los brazos, de la diferencia del tamaño de los brazos. Más o menos se entiende. Tenemos luz que sube, vuelve y baja, luz que viene para allá, se devuelve y estas dos luces se mezclan y cómo se mezcla depende de esta distancia. Entonces el truco es que si no hay ondas gravitacionales y usted hizo su interferómetro de dos brazos del mismo tamaño, usted siempre va a medir la diferencia de tamaño de cero. Pero si hay ondas gravitacionales, cuando una onda gravitacional pasa por la Tierra, puede ser que un brazo se comprima o que el otro brazo se comprima y usted va a detectar que la diferencia de tamaño de los dos brazos no es cero. Por un ratico muy chiquito, pero no es cero. El problema, pues esto aquí parece muy fácil porque es un láser y tres espejos. El problema es que esta distorsión es súper chiquita. incluso para cuerpos muy, 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 muy masivos, dos agujeros negros súper gigantes, el cambio en los brazos puede ser más chiquito que un átomo. Y entonces lo que estos manes hicieron fue lo primero que hay que hacer es que esos brazos tienen que ser muy, muy largos. y esos brazos, cada brazo y todo esto en un lino son cuatro kilómetros. Cuatro kilómetros es de la estación en Bigado a la estación en Poblado. Un solo brazo. Y cuando ustedes piensan en una cosa que tiene dos brazos tan mega gigantes y que está midiendo una diferencia de un átomo, los problemas empiezan a aparecer. Primer problema, ustedes han sentido un bus pasa y uno siente la tierra vibrar. Y eso es más de un átomo, esos son milímetros, la tierra vibra. Entonces, todos esos cuatro kilómetros para un lado y para el otro tienen que estar aislados del suelo y de cualquier otra vibración. Eso tiene que estar flotando. Además, usted necesita que en esos cuatro kilómetros no haya mugre porque se mete un pedazo de mugre y usted piensa ¡Ah! La luz viajó más. No, lo que había era un pedazo de mugre. Eso está al vacío. Entonces, ustedes se imaginen una carne empacada al vacío pues es un tubo de este tamaño de cuatro kilómetros, cuatro kilómetros al vacío. Y los espejos y todo lo que tiene que estar adentro tiene que estar súper súper limpio. O sea, hacer ese experimento costó mucho tiempo, mucho trabajo y la cantidad increíble de tecnología que se desarrolló para poderlo hacer es impresionante. Yo personalmente no soy mucho de relatividad ni de estas cosas entonces a mí no me interesa tanto que hayan detectado las ondas gravitacionales como el instrumento porque a mí lo que me gustan son las máquinas y estas máquinas no construyeron uno, construyeron dos. Los dos están a tres mil kilómetros y son exactamente iguales. Vean, esto pues para mí esta es una de las máquinas más bonitas que hemos construido. Aquí están sus cuatro kilómetros, sus cuatro kilómetros en Halfford, Washington y en Livingston, en Louisiana. O sea, ustedes se imaginan son todas las cosas que tienen que pasar para que estas dos cosas funcionen. Entonces ustedes tienen, ustedes me tienen a mí súper emocionada porque esta máquina es tan bonita y adicionalmente todos los físicos súper súper felices porque detectaron las ondas gravitacionales que era una cosa que hacía mucho, 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 mucho tiempo en 1916. Desde 1916 estaban tratando de detectar y ahora en el periódico ¿qué se encuentra? Einstein estaba en lo correcto. Mírense marica, pero entonces por ejemplo aquí, miren esto, Einstein estaba en lo correcto y aquí abajito pone las ondas gravitacionales fueron detectadas por primera vez y esto va a abrir. Esto es lo importante. Las ondas gravitacionales, la detección de las ondas gravitacionales y toda esa tecnología que se generó, eso va a cambiar la física y va a cambiar la vida de nosotros y a ellos ¿qué les importa? ¿Qué Einstein estaba en lo correcto? Pero muchachos, se están perdiendo. De hecho, si ustedes busquen, no sé si conocen Google Trends, Google Trends es una cosa de Google que le deja a uno ver cuántas veces se busca un término al día o al año o lo que quiera y si ustedes pillan en Google Trends, si ustedes busquen Einstein estaba en lo correcto, hay unas buscas, unas buscas y cuando se detectan las ondas gravitacionales, ¡pium! todo el mundo empezaba a buscar eso y me dicen, sé, con todas las cosas bonitas que podían sacar de eso y esto fue lo único que se les ocurrió. Esa es la primera de las cosas que a mí me da como cuando leo el periódico. ¿Por qué? ¿Este no estaba equivocado o no? Pues, a ver, ese man era como cualquier otro una persona. A veces equivocaba y a veces no. ¿Importa si el man estaba equivocado o no? No, no importa. Lo importante es que las teorías que él propuso se han comprobado con experimentos y nos han ayudado a expandir nuestro entendimiento del universo. Si Einstein estaba en lo correcto o no, es completamente irrelevante y para mí es una trivialidad porque el man como todo el mundo a veces equivocaba y a veces no. Pero lo que es más problemático es que la gente incluidos los científicos tienden a idealizar a las personas, a idealizar a científicos famosos y uno termina con científicos popstar y eso es súper, súper peligroso para la ciencia. De hecho, en 1916, 1916, esto es muy viejo, Santiago Ramón y Cajal, que es más o menos el que se inventó la neurología, dijo una cosa muy bonita, dijo, la excesiva admiración por la obra de Grandes Méndez es una de las más lamentables preocupaciones de la juventud. El respeto del médico por la autoridad paraliza la iniciativa e impide la formulación de una obra original. El más lo que le está diciendo a usted es si a usted lo único que le preocupa es si Einstein estaba en lo correcto o no, si usted está tan preocupado por la persona, el científico y no por las ideas, está perdiendo el tiempo porque no va a ser capaz de hacer una cosa original. Entonces, ese fue mi primer mensaje, no importa si el mal estaba en lo correcto o no, lo que hay que centrarse en todas las cosas que han pasado, que han demostrado sus teorías o que las han contradicho. Voy a cambiar completamente de tema y voy a hablar de si el chocolate engorda. Eso es, a Esteban, sí, mira aquí, le señaló. Esto fue una cosa que yo encontré un día abrí el periódico y decía, científicos demuestran que el chocolate no engorda. A ver, como científica, si yo hubiera escrito eso, mira, científicos de la universidad de no sé quién, no sé quién, no sé quién, demuestran que comer tanto chocolate a tanta hora, tal tipo de chocolate, tal tipo de... no engorda a tal tipo de personas en tales condiciones. Esta frase, esta frase es muy fácil de desmentir. Si usted se come 10 kilos de chocolate al día, yo le aseguro que se engordan. Y habrá gente que se engorde, habrá que nosotros que no, pero se engorde. Hay mucha obsesión en los medios con las noticias que tienen que ver con la nutrición. La nutrición, científicamente, es un problema súper difícil porque el cuerpo humano es tan complejo y el nutricionismo, ¿qué es el nutricionismo? Nutrición, sí, nutricionismo, es como, unas partes del nutricionismo son científicas y otras partes son puro, bla, 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 pero si ustedes buscan en los periódicos, pueden encontrar mil, dos mil artículos sobre los efectos del chocolate en la salud, que el chocolate es bueno, que el chocolate es malo, que hay que comer mucho chocolate y tomar mucho vino, si se quiere volver flaco, come, Esteban, toma mucho chocolate y toma mucho vino. Ah, bueno, no, entonces, entonces no. Ah, listo, bueno, gracias por la información, voy a tratar de remover esa imagen de mi cabeza y continuar con la chava. el problema que usted nunca le dice cuando lee estos artículos es que todos esos resultados son obtenidos en estudios observacionales. ¿Qué es un estudio observacional? Usted coge a 100 personas y les empieza a hacer preguntas. Usted que desayuna por la mañana, ¿qué enfermedad se ha tenido? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué lo otro? ¿Qué lo otro? Cuando las 100 personas les llenan el formulario, usted se va para la casa y usted empieza a buscar. Ah, los que se levantan más temprano veamos con qué más hacen. Exacto, y empiezan a hacer asociaciones y esas asociaciones sirven porque a usted le dan una idea de qué experimentos se pueden hacer después, pero esas asociaciones no le permiten hacer predicciones. Exacto, y de vez en cuando usted encuentra una asociación, ah, los manes que comen más chocolate se mueren más viejitos. y entonces ya todos los periódicos el chocolate es bueno para la longevidad, pero lo que a usted no le está diciendo es que los resultados de estos estudios no permiten hacer predicciones, no son como cuando usted hace un experimento y lo hace rigurosamente, los resultados de ese experimento le permiten hacer predicciones, los resultados de estudios como estos observacionales no le permiten hacer predicciones. Las correlaciones que usted encuentra aquí no implican causalidad y eso es una cosa muy importante en ciencia, una correlación no implica causalidad. ¿Qué significa esto? Usted puede encontrar una correlación muy fuerte entre comer mango picado un viernes por la noche y tener dolor de cabeza un sábado por la mañana y usted puede encontrar, claro, cada que como un mango picado un viernes por la noche me levanto el sábado por la mañana malujo. Eso es una correlación pero no implica que el mango le esté dando dolor de cabeza a Andrew. Solamente las cosas están correlacionadas y es lo mismo con el chocolate. Puede ser que el chocolate esté relacionado con ese pero no implica que es el chocolate el que está produciendo la otra cosa. Y finalmente como lo mostré aquí en este dibujito de esos estudios correlacionales hay cientos de miles de millones y los medios solamente saquen resultados cuando hay uno positivo. Ellos no dicen lo hicimos con hicimos 10.000 de esos estudios y en uno salió esto. No, ellos dicen seguro, científicamente comprobado chocolate bueno para la salud. Entonces digamos ¿qué hay que hacer si usted quiere comprobar que el chocolate es bueno para la salud? Hay un estudio que se llama Cosmos y es un experimento que experimento no un estudio observacional que están haciendo para ver si el chocolate es bueno o malo pagado por empresas de chocolate desafortunadamente pero bueno ¿qué hicieron estos males? Primero necesitan una pregunta que sea muy específica ellos no pueden poner el chocolate es bueno para la salud no, tienen que poner una pregunta más específica la pregunta es el flavonol que es una molécula que hay en el chocolate ¿reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares sí o no? O sea ustedes ven la diferencia esto es súper específico un componente del chocolate para una enfermedad específica estos males recolectaron 20 mil personas y esas 20 mil personas las van a estudiar desde el 2015 hasta el 2020 y ¿qué es estudiarlas? a esas personas les van a dar una píldora y les van a empezar a medir todos los días cómo va su salud esas 20 mil personas están divididas en cuatro grupos a los que le van a dar el flavonol que es esta cosa que sacan de chocolate a los que le dan una vitamina normal a los que le dan placebo que es básicamente azúcar y a los que no le dan nada y una cosa que es muy importante es esos grupos se asignan aleatoriamente y ni los manes del grupo ni los investigadores saben quién está en cada grupo y eso es súper importante porque si yo soy investigadora y yo sé que a Andrew le estoy dando el flavono y yo digo no él sí se ve como más contenta pero claro si yo no sé qué es lo que él está tomando yo no puedo modificar el experimento entonces ustedes dicen ah entonces ¿por qué en los periódicos nos tiran y nos tiran y nos tiran todos esos estudios observacionales y por qué no hacen experimentos serios? pues porque un experimento serio como este vale entre 30 y 60 millones de dólares porque la nutrición y la salud son cosas súper complejas y súper complicadas de medir entonces claro sabiendo esto a mí me da entre tristeza rabia y ganas de reírme cuando encuentro cosas como esta ay el cáncer se muere en tan solo 42 horas con este jugo o esta fruta que yo creo que es una guanábana combate el SIDA que mi vehículo el cáncer pero la industria farmacéutica no te lo quiere decir y está comprobado ustedes ya pensando en el ejemplo del flavanor y del chocolate ustedes se pueden imaginar ¿qué sería necesario para hacer esta afirmación y que fuera verdad? comer necesitar 20 mil personas darles a unas guanábana a otras no a no sé quién listo entonces si a ustedes les preocupa su nutrición y si quieren ser saludables en lugar de preocuparse por esos artículos de internet o de los periódicos que yo creo que generalmente los pueden ignorar yo les sugeriría seguir el consejo de Michael Pollan que en un libro que se llama En defensa de la comida dijo usted quiere ser saludable muy fácil si quiere estar bien alimentado muy fácil coma solo comida ¿qué es comer solo comida? comer comida que su abuelita consideraría comida o sea mi abuelita que la pizza que la hamburguesa para ella eso no sería comida no coma mucho cierra la boca y coma especialmente plantas no hay que ser vegetariano pero más verduras que lo otro y además dice esto es mucho mejor que estarse preocupando que si me tengo que comer una guanábana al día que si tengo que hacer la dieta del pepino o de la o de la piña con atún bueno la de la piña con atún para los desfiles en el colegio había unas muchachas que se comían se comían entre 4 o 5 un pepino o un tomate y nosotros comiendo hamburguesa ahí al lado nosotros teníamos un amigo que era banano ay bueno no colgió ah porque así le cae mejor banano y tuna o de los granotes que no banano y tuna pero entonces si todo están comiendo mucho banano bueno entonces si esta es la segunda parte de la charla cuando yo veo esas cosas sobre nutrición en internet me provoca que se cambie los ojos porque yo sé que todos esos son exageraciones que probablemente la gente que hizo los estudios hizo los estudios con buena intención pero para la gente que está haciendo las noticias no sirve decir ay si uno esto demuestra que no ellos quieren el chocolate es muy bueno para la cara o para el pelo o para lo que sea y voy a cambiar de nuevo el tema a una cosa que es más familiar para mí la última parte de la charla es sobre los poderes extraordinarios los los extraordinarios poderes cuánticos yo soy entrenada como física cuántica y para mí es tan doloroso ver tanta mierda en internet apodada cuántica hay un man muy tesa que tiene una página que se llama mala ciencia basada que dice cuánto es una palabra que muchos interpretan como un como un permiso para yo diría para decir mierda para inventarse es una traducción libre por supuesto y de la gente que usa cuánto para para decir mierda hay yo lo separo en dos familias muy diferentes los primeros los inofensivos entonces tenemos el el jabón para los platos cuánto este es un post-bagen cuánto super moderno último modelo la silla de ruedas cuánto el champú cuánto para los crezcos si es el que yo uso el champú cuánto claro claro yo lo busqué en el champú uno que es poco cuántico ve el que es poco es tomada en casa compre champú en la casa champú y dice claro porque si le ha condicionado y este es el cuchillo como se llamaba el cuchillo cuánto pero este era como cuchillo mega especial cuánto para filetear pero yo creo que estos madres son inofensivos porque estos madres solamente están usando la palabra cuánto como para publicidad sin tratar de engañar a la gente porque usted nunca va a pensar que este champú cuánto pues tiene nada que ver con física cuántica ni nada no usted no este siento romper de corazón o el cuchillo cuánto estos son los inofensivos en el otro lado del espectro de la gente que abusa de la palabra cuánto están estos manos los manos de la medicina cuántica y entre los manos de la medicina cuántica el peor de los peores de los peores es ¿cómo se llama ese señor Choc? ¿ustedes lo conocen? no señorita no no era de ese más no es que estamos en internet este es el peor de todos ¿por qué yo digo que es el peor de todos? estos manos sistemáticamente meten términos de física como quantum como entropía como los campos magnéticos y ellos meten los términos en su discurso de una manera muy olímpica que para un físico de tercer semestre está claro que eso no tiene sentido los manos están hablando mierda el problema es que la gente piensa estos manos son inteligentes ven yo no entiendo lo que dicen deben ser que ellos son más inteligentes que yo no y usted no entiende lo que dice porque los manos están hablando de hecho con esto de quantum healing de la medicina cuántica una cosa que a mí me parece muy triste y por eso yo pienso que estos manos son más peligrosos que los otros es que hay mucha gente y no son uno ni dos ni tres son muchísimos que deciden renunciar a su tratamiento de medicina convencional normal y corriente que les podía salvar la vida por ir donde uno de estos manos que lo único que tienen es un negocio los físicos en mayor y menor medida casi todos los físicos le llevan la mal a esta gente porque esta gente intencionalmente está informando erróneamente al público y de hecho a él lo presionaba y lo presionaba y lo presionaba tanto que un momento que el man dijo ah no es que yo cuando digo quantum yo no me refiero a quantum como los físicos es una analogía el man no explicó una analogía de qué ni a qué se refería de verdad pero el man al menos ya dijo que eso no tiene nada que ver con física aunque en los libros siguen y siguen y siguen metiendo cosas les voy a leer les voy a terminar de leer la frase con la que empecé esta tercera parte la frase decía quantum es una palabra que muchos interpretan como un permiso para inventarse abogados lo que es triste es que la producción de todos los productos electrónicos está impulsada por la comprensión y la aplicación perfecta de los principios cuánticos o sea estos manuelos están diciendo ay mire esta cerveza cuántica cómprenla cómprenla y la gente dice ay cuántico qué emocionante pues vea este láser es cuántico ese computador de Esteban pues está viejito y todo pero está basado en los principios cuánticos la cámara también toda la electrónica funciona porque hay gente que entiende y aplica los principios cuánticos y estos manes están llenándole la cabeza al público de cosas absurdas que no tienen nada que ver claro no a mí a mí lo que me pasa lo que me pasa muy a menudo es que aparecen esos manes ver quieres aparecer conmigo en el libro porque claro el man el man es como así yo soy como ayúvedra yo no sé cómo se llaman esos manes que son así como esos esos manes y entonces claro para ellos sería súper bueno tener un autor en el libro físico porque eso les da peso a las pendojadas y también hay gente que dice yo tengo esta teoría muy buena no yo tengo esta teoría muy buena y todos los físicos están en contra mío y uno lee la teoría y yo ah pues yo la entiendo porque es que no te paran bolas pero bueno entonces ya como para cerrar la charla con esta frase lo que yo pues como la idea de esta charla era los resultados de la física de la ciencia en general son tan bonitos son tan bonitos como estas galleticas son tan interesantes hay tantas cosas ahí tantas cosas interesantes que la gente sin ser físico sin ser doctor sin nada podría entender tienen tantas implicaciones para la vida que es súper triste que todo lo que para el público en general se produce se parece mucho más a estos y esta es como la conclusión de mi charla y lo que me gustaría que pensaran la próxima vez que abren el periódico y vean que el pepino es muy bueno para la salud o cualquier cosa así gracias por la atención no yo primero yo primero yo mando es mi juego mi base si no se va para la casa no porque le voy a dar la razón es que no se lo hago a ver te voy a preguntar a vos pues o sea yo tengo ayer hubo una charla yo vi un pedacito así como como a inicio al dedo súper bien fácil muchas gracias ayer tuvimos una discusión siempre bueno lo voy a decir que la charla de ayer que me parece un personaje que no es de la vida sin de la otra vía porque podríamos decir que no es de la opuesta del más allá pero él ha hecho lo voy a decir él ha hecho un recorrido en esas siestras ocultas y lo ha llevado a a el intento que él hizo acá era decirle a la gente que todo eso tiene explicaciones pero es que no 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 explicaciones científicas es cierto pero obvio él viene en un recorrido de 15 años dice de todo ese de toda esa parafamalia de 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 todo lo que está relacionado con el número oculto él está intentando hacerle su ojo o sea dice lo hermano es científico dice lo que la pregunta me ha vos que piensas porque los científicos listos también no se preocupan pues vos lo acabas de hacer pero los científicos no se preocupan en general mucho por estos temas que son los temas que atacan la verdadera población general es lo que si como él tenía un cinturón que la gente se superpesaba que eso aquí sobre todo de las creencias de la gente con él no sé a me pareció lo que dice yo no esperan que tal vez tengo una facilidad de llegar a ese tipo de gente de mi lado con la curiosidad de un sentimiento eso es obvio ¿cierto? y él peco por eso no poco mucho ¿vos cómo ves esa situación? con lo que vos me decís se me ocurren varias cosas la primera cosa es que yo pienso y para mí eso es un principio fundamental de mi vida es que cada persona es libre de creer cualquier maricada que se le antoje ¿cierto? entonces si usted quiere creer en eso bien si usted se quiere inventar una religión o el culto al al tablete de tres patas para mí eso está bien para mí lo que no está bien es que cuando usted está vendiendo su cuento utilice cosas de la ciencia para darle validez porque si una de dos usted las utiliza pero las utiliza bien y si las utiliza bien su culto se va a caer a mí eso me parece que es fraude usted no puede hacerse pasar por científico para que la gente le crea más y entonces poder montar su rollo a mí eso no me parece bien si usted quiere montar su rollo móntelo pero no use cosas no pretenda que hay ninguna ciencia detrás sino nada a mí eso es lo que me parece o sea usted es libre pero si usted va a decir que este una de las cosas de ese libro de Hidro Acció para que no me leí Carolina pero que lo abrí esta mañana en internet él más decía no es que hay unos campos eléctricos alrededor de las hay unos campos eléctricos alrededor de todo y cuando los entendamos vamos a ser libres asocian algo bien pero entonces uno se pone a pensar como físico un momentico pero es que el electromagnetismo que estudia esos campos eléctricos eso se inventó en 1800 algo y están todas estas máquinas que controlan esos campos entonces este man está hablando basura y a mí ok pero es que se me olvidó que más me pregunta ah no lo que me dijiste listo lo que me dijiste que los científicos no se preocupan yo mirándolo desde el otro lado especialmente con el artículo de las desigualdades para mí eso fue como suazo porque los manes pues que los tengo bastante cerca a mi corazón los que publicaron el artículo por primera vez los de DELF estos manes hicieron mucho contactaron periódicos contactaron vea tenemos este resultado el resultado es muy bonito no se que o sea yo estaba en una entrevista que le hicieron a un man el periodista escribió este man dijo que ahí se le estaba equivocado cuando yo estaba en esa sala y ese man nunca dijo eso porque ese man ver esa frase le carcoma el cerebro entonces hay hay una yo creo que el problema es que hay una falta hablamos un idioma distinto hablamos un idioma distinto nosotros hablamos el idioma de la rigurosidad si usted dice esto significa esto hay una ecuación detrás y la gente que quiere como que más gente entienda habla el idioma ay no eso es más o menos parecido a esto más o menos lo digo así así que aún entonces claro como un desnivel en el los idiomas que se hablan son distintos y eso es un problema yo no creo que sea que los científicos no lo quieran decir yo creo que no lo dicen pero hay un asunto pero estamos en lo que no es un asunto de cómo le llegamos al público ahí es donde está el espacio si me atendente si a mí me parece que el man estaba tratando de llegar pero me parece que no es un asunto desde su historia está tratando de ser la idioma y capaz y de ahí se descubren ese mundo y ese mundo tiene y obvio no llegan a la universidad nada hay una cosa que es muy fuerte y es que que uno no tiene educación científica y cuando yo me refiero a eso y soy yo pues y hay una cosa que a usted le dice vea le está oliendo la cabeza a mi prima Pepita se le quitó con una cerveza y uno siente que eso tiene alguna validez eso es una anécdota y como a ella se le quitó puede que a 20 personas le haya dado más dolor de cabeza esa información no tiene ninguna validez usted se puede ir y se toma su cerveza tranquilo pero no estamos entrenados para pensar como para distinguir anécdotas de cosas rigurosas y tampoco para ser muy estamos para ser incrédulos cuando alguien le diga algo no importa quién sea no importa si es el director de la empresa o el mensajero o el cura del pueblo pregúntele por qué no importa si es el más más duro de física de la universidad de no sé cuánto es el más de hecho un cuento usted le pregunta por qué y si el más no le explica hasta que usted entienda lo más seguro es que el más no entienda y yo creo que eso es una cosa que hay que decirle a la gente usted puede entender no hay que ser físico no hay que usted puede entender Flaco tu pregunta desde mi punto de vista la responsabilidad recae en gran medida sobre los científicos porque yo podría decir que el 90% de los científicos no hacen divulgación y si nosotros nos encargamos también de llevar a que la gente conozca ese conocimiento que se está produciendo alguien lo hará y ese alguien lo hará es la queja que estás teniendo vos de claro cuando es un periodista y lo hace desde su punto de vista desde lo que le entiende nosotros por más que le quiera meter el rigor nosotros mismos somos los que somos capaces de bajar el lenguaje a lo que Andrew está diciendo que es bajar el lenguaje no vamos a hablar con gente no vamos a hablar con gente pero expliquémosles bien yo siento que claro hizo esta charla como para alguien lo que se está diciendo Esteban porque a mí no yo oye es una sátira pero yo hago una cosa yo tengo una amiga y hermano científico y claro me leen casi todas mis cosas yo busco y la venida pues o sea yo no lo porque tengo así porque no me gusta cometer errores y a veces te exagero intentando explicar porque es que de verdad aterrizar eso es complicado o sea yo busco yo pregunto pero intento que me la revisen y claro uno a veces con la mejor intención buscando un mortal como uno entiende o sea yo digo si yo entiendo seguro el otro entiende pero estar de este lado también es porque a mí me toca entender esto pero eso que yo entendí en mi mente convertirlo en palabras o en un formato audiovisual porque me han tocado y Clara me avisó a mí mil cosas y me dicen está bien aquí mejor decir esto uno puede tener eso o sea es una responsabilidad porque yo lo hago así y claro yo sentía yo no quiero ver el pastelito pero yo siento que muchas veces el pastelito me cacho porque claro es que hay cosas que no que definitivamente por más que uno intenta entenderlas si necesitan la ecuación y las entienden entre ustedes yo hice pues la maestría que no es precisamente si es exacto pero si o más que es una maestría en historia yo es lo mismo pero estos historiadores también escriben para que se entiendan entre ellos tres y nadie porque lo que uno quiere es que eso pueda salir y la gente lo entienda eso es más o menos lo que pues lo que uno ve desde el lado me dice si uno hace el mejor esfuerzo pero si hay periodistas muy irresponsables que los sacan de cualquier manera yo intento no voy a ocurrir en eso porque el último punto me va a ver a conclarar y comiendo más y segundo porque me gusta que las cosas sean como sonas y sean ejemplos más básicos porque claro yo no tengo por qué decir una cosa que la persona no entienda pero eso es así pues bueno varias cosas de los sí dale y lo digo es que las responsabilidades compartimos y lo digo es porque yo estuve también en una situación familiar a la vez que me refiero fue intermedio cuando me tocaba entrevistar para hacer comunicaciones y el tema es que el que conoce el tema lo entiende también que se trata como estúpido entonces es obvio y yo no entiendo 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 igual que intermedio igual que intermedio igual que intermedio como obvio pues él lo sabe a mí me tocaba en el maracá con docentes en la universidad y era muy difícil tratar de repetir y tratando de repetir para que lo entendiera y es lo que usted nos decía como el lenguaje es tan común para el científico el que lo sabe aterrizar a un lenguaje de común es muy difícil y la otra parte de la responsabilidad como eso es que los compartidos porque muchas veces se lo toca con el interés es que es inmediatez entonces si hay presión de que se tiene que publicar ya que no se ha rendido o demás a este no le preocupa o no le interesa ahondar más sino que lo hace en cuanto práctico posible desde lo que yo y eso debe ser así entonces punto pero el interés es la que se lo da porque si él se trata o brindar más ya lo va a salir el otro con la chiva primero después se lo perdió y todo más ahí es cuando digo que son como compartidas si hace falta en cierta medida como con los académicos muchos no se se han realizado yo te reconozco a usted por ejemplo la charla que dice en Explora cuando hablabas de los dobles mi vida que me encuentro un láser y la dificilidad y la energía y la detente y ese día aparte de todas las didácticas y dinámicas como lo hacías yo me entiendo que hay mucha entende que esa semana todas las semanas en chica y mi hija 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 yo creo que está recuperando el comentario de Pacho de los comentarios que hicieron primero no la charla no ha venido para vos pero si me gustó que vinieras segundo lo de la responsabilidad compartida yo creo que además de lo que ustedes dicen que es verdad de los científicos de los periodistas de los que divulgan es una cosa de educación porque una de las cosas que yo me acuerdo es que a uno le decían ah mire este es el método científico y se aplica así y es una cosa súper exterior a usted pero usted todos los días de la vida desde que es chiquito está aplicando el método científico usted llega a una calle y se va a pasar esta calle y no me quiero morir que tengo que hacer me lo pongo a un lado pero el método científico tiene un punto muy grave grave en la hipótesis o sea para mí la hipótesis romper método científico es porque si la hipótesis como se la recuerde es usted tiene que plantear un hipótesis como así pero es que eso es muy raro eso es muy raro pero usted su hipótesis es yo voy a pasar la calle bueno depende de como sea pues pero no hace un carlo físico ahí como este caro y esta velocidad pues usted está diciendo va a ir lo paso así bueno hay que declarar pues que el método científico nunca es tan riguroso el método científico también es dinámico y depende del problema que uno está resolviendo pero lo que hay que decirle a los niños es que usted todo el tiempo está haciendo ciencia usted todo el tiempo está haciéndose preguntas y las está resolviendo y las está resolviendo de una manera que es útil aquí voy a hacer un comentario maluco es usted por ejemplo dice yo voy a pasar esta calle y no dice voy a cerrar los ojos y me voy a encomendar a Dios y me voy a cruzar esta calle no usted sabe que aunque sea una persona muy religiosa esa no es la forma de pasar callos esa no es la forma de pasar la 80 a mediodía no va a sobrevivir eso de la responsabilidad científicos la gente que divulga y educar desde chiquito haga preguntas haga experimentos ah mami que pasa si esto y esto hágale y vemos que pasa y hagámoslo otra vez a ver si vuelve a pasar yo por supuesto no tengo hijos mami que pasa si mete el teneor en el smartphone hágale no el teneor en el microondas es un experimento muy bonito pero se queda uno sin microondas entonces hay que hay que ser bueno cuidadoso y la última parte que iba a decir de lo que decía Caro pues yo no sé si la experiencia de este aún es la misma pero a mí una de las cosas que más me impresionó que más me impresionó trabajando con mucha gente con mucha gente muy tesa especialmente en Holanda es la humildad entonces por ejemplo donde yo estaba trabajando hay una regla muy clara y es cualquiera en cualquier charla puede hacer una pregunta y la pregunta puede ser lo más básica del mundo la pregunta puede ser primera clase de física y el man puede ser un premio Nobel el man tiene que contestar la pregunta está autorizada y la respuesta tiene que estar garantizada y si el man no puede contestar la otra gente empieza a discutir yo creo que es así yo creo que es así la arrogancia la arrogancia es una cosa que no que no cabe en el buen científico la arrogancia es eso que nos lleva a tener científicos estrellas del pop que se creen ok listo esta publicación aquí en el New York Times decía esposo vos no me entendés lo que te estoy diciendo porque yo soy tan inteligente no eso yo no te entiendo lo que vos estás diciendo porque vos me estás explicando mal fin me entiendo de la que va a decir yo es bueno hay que tener un conflicto con la silencio es y es tanto a punto a lo que me le hice y es o sea porque se toma como que la silencia tiene todas las respuestas también ok entonces hay algunos fenómenos que tal vez puedan ser muy cotidianos o no ser que de cada uno y hay unos que son muy extraños y creo que a veces estos males en su situación que se ubican esos fenómenos muy extraños y que hay otros corrientes de nuestros antepasados que también tienen esos elementos ahí en sus en sus historias me parece sentir es que a veces la ciencia sataniza demasiado eso o tal vez lo aleja demasiado no sé hay como una dogmatización de la ciencia de los mismos científicos sí o que como porque hay un asunto que si no cabe en este globo científico lo pregunta no sí o no entonces también como ahí como maneja uno no sé a veces que la ciencia no ha descubierto pues tampoco el lenguaje o no instrumento pues que no usted gusta las medidas o que no sé sí yo no entiendo lo que usted está diciendo esa es una impresión que yo tenía mucho cuando estaba aquí en Medellín porque aquí en Medellín estudiando física te podían decir perfectamente en la facultad y ustedes dos saben que es verdad pues decía ay ese es ingeniero y yo creo que eso no es tan generalizado en todo el mundo eso es un comentario el otro comentario es que el problema de saber qué preguntas puede responder la ciencia y qué preguntas no puede responder la ciencia se llama el problema de delimitación y es un problema muy complicado como yo lo veo desde todo esto es el conocimiento que tenemos como humanidad y ese conocimiento lo hemos adquirido de muchas maneras intentando aprendiendo por el tallo de error hay mucho conocimiento que por ejemplo toda la espiritualidad eso también es conocimiento hay una sección de ese conocimiento que es el conocimiento científico en ese pequeño globito del conocimiento científico hay reglas conocimiento científico se obtiene de cierta y cierta manera y uno requerimiento si aprendimos si vos haces ese experimento yo lo tengo que poder reproducir que eso es una cosa por ejemplo que en la espiritualidad no se cumple no lo que el problema sería tratar de hacer una limonada con tomates porque es que no se puede la ciencia puede responder ciertas preguntas que con el paso de los años desde la edad media ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo pero no sabemos dónde está el límite pero hay otras preguntas que la ciencia no puede responder por ejemplo ¿cuánto te quiere tu mamá? vos sabes que tu mamá te quiere mucho pero la ciencia no yo no me imagino un experimento que te diga tu mamá te quiere tres unidades de medida de amor de mamá no eso puede ser un poquito yo no sé cuánto lo quiere la mamá pero entonces yo creo a mí lo que me la huela y me la huela mucho es que yo respeto que haya muchos tipos de conocimientos pero a mí lo que me la huela es que este otro conocimiento que puede ser igualmente válido que le resuelve problemas a la gente quiera hacerse pasar como científico porque en el conocimiento científico hay unas reglas y yo no creo que el conocimiento pues a ver claro yo soy científica entonces es el que más me gusta y ese es al que le confío la vida cuando voy al médico y ese es el que le confío la vida cuando me monto en un avión y ese es el que le confío la vida cuando paso el 80 pero yo entiendo que hay otros conocimientos yo confío en la ciencia yo confío en la ciencia pero yo entiendo que hay otros conocimientos y que para la vida de otras personas son importantes pero no me vengas a decir que la medicina cuántica la chacra y que te pone las manos no no porque no ponele otro nombre también unas clases pero es lo mismo es como si yo digo no venga ¿saben qué? yo les voy a dar una clase de yoga pues yo de yoga no sé nada entonces yo ah no mire haga así no cierto la gente que sabe yoga diría no yo que no sé nada pero si no me he ido si no me he ido a ver yo presento a mi novio y usted me lo convence yo todos los días todos los días por la noche cuando en Estados Unidos yo le dije vámonos pa' Colón es que calo 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 listo algún otro comentario ustedes muchachos no dijeron nada no 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 que lo que yo les he dicho es verdad que el tipo de ensambres se ha un tipo de ensambres también que es su padre que es la madre de la comunicación que es por el lado de la situación en el mundo que es el tipo de esta manera pero creo que es un sí que es un cuadro más o menos de esto pensado a que hable un poco y por el centro mental los medios de comunicación tienden a exagerar un poco de cosas y el problema es más difícil nosotros les vamos a los medios de comunicación el fenómeno porque pasa eso y eso es lo que hacen es poner una exageración y uno dice pues pucha esto ya salió y uno dice esta manera entonces pero yo quiero decir pues porque aquí hay dos de mis buenas amigas periodistas quería que pero hay dos yo soy como un medio sino que es una persona de un poco que tiene un poco de sufrimiento y que no esto es un análisis del periódico pero eso es un medio pero eso es un medio como una persona que no es una científica súper vení te puedo responder yo creo que eso va desde los dos lados o sea no le echemos la culpa al periódico también usted cuando usted va y lee la noticia porque ahí está ese equivoco vos sos parte del problema es como los que leen el que hubo no vos querés ir a ver cómo es que les salió el mal en el palazo por el otro lado vos sos parte del problema entonces lo que yo digo también es de educación hay que educar a la gente para que para que busquen las otras cosas ese es un problema de hecho muy grave en ciencia en ciencia como científicos debería debería haber una revista científica suponga sí eso es una eso es una discusión que hay muy grande ahora y es que esa información tiene que estar y para cerrar un poquito esto los otros los científicos no somos tan distintos de los periodistas vos sos hay mucha gente que es el experimento es el experimento hace el experimento y hasta que el experimento no le queda bonito o publicable no lo publican es exactamente el mismo fenómeno claro nosotros 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 hacíamos un chiste porque en muchos como se llaman artículos dice este es un típico resultado del experimento y uno sabe no ese man se pasó dos años midiendo cosas que le quedaron como la galleta chueca y esta le quedó bonita y él dice si eso me sale así todos los días no gracias para cerrar entonces invitarlos mañana terminamos esta semana intensiva con Sebastián Velázquez un lector curioso y la inteligencia artificial de Turing A la rebelión de las máquinas muchas gracias a todos muchas gracias gracias